En nuestro cuarto día abandonamos Jania para cambiar de base de operaciones a Rétino. Aprovechando el traslado, visitamos Arjirupoli, un pueblo en la montaña donde las cascadas atraviesan sus restaurantes. Tras tres días en Jania toca trasladarse algo más al este. Nuestra primera parada es Arjirupoli. Como podéis ver, las flores y el agua es la seña de identidad del pueblo, aunque por lo que realmente es conocido es por sus restaurantes atravesados por cascadas. Nosotros fuimos por la mañana, con lo cual pudimos dar un paseo sin bullicio y sin que nos ofertasen comer en cada uno de los restaurantes de allí. Hay que reconocer que los sitios son bastante bonitos. Y todo apunta a que se come bastante bien. Además de la zona de restaurantes, merece la pena darse un pequeño paseo por el pueblo. De Jania a Rétino no hay mucho más de una hora en coche, lo que nos permite hacer alguna visita intermedia y luego empezar a conocer la ciudad. Al igual que Jania, el centro, digamos histórico, se sitúa también alrededor de un puerto veneciano. Este, por supuesto, se encuentra rodeado de preciosas calles peatonales llenas de flores, tiendas y restaurantes. Pero si hay algo que es seña de identidad de Rétino, es su fortaleza, parada obligatoria en vuestra visita a la ciudad. La fortaleza se encuentra en pleno proceso de restauración y desde ella disfrutaréis de unas vistas espectaculares. ¡Gracias! En la fortaleza podremos observar diversas estructuras, desde una mezquita a una iglesia, pasando por un bastión o un almacén de pólvora. El precio de la entrada es de 4€ y bajo nuestro punto de vista merece bastante la pena. ¡Gracias! 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 Por la zona del puerto y alrededores tenéis un montón de sitios con encanto en los que tomaros algo. Y tras seguir investigando un poquito más por las calles del centro, nosotros decidimos retirarnos. Esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy y que volvamos a vernos. ¡Un saludo!